Señorita. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo se quedará en Nueva York? Una semana. Esperaré en el lunch. Retira las valijas y vete. No, señorita. Me iré después de verla entrar. Vete. No necesito tus saludos. Entonces, que tenga un buen viaje. Campesinos. ¿Tú? ¿Qué haces? Es mi culpa. Dame una oportunidad. No puedo dejarte ir así. Empecemos de nuevo. ¡Suéltame! ¡Que me suelte! Es mi chica. Es mi chica. Las mujeres son así. ¿Qué es eso? ¡Fuéltame! Mamá, sal a trabajar. Yo estaré aquí. Bien. Si se atreven a demoler mi casa, si llegan a poner un dedo en mi patio, ¡los voy a matar! Yo también. Uy, ya, tú anda. Ve a buscar a todos los vecinos. Está bien. Voy a echarles veneno. ¡Veneno! ¡Mamá! 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 ¿Se puede saber qué estás haciendo? ¿Ah? ¿Qué? ¿No te das cuenta? Te estoy raptando. ¿Qué? ¿Raptando? Claro. A vos te gusta que te rapten. Ahora te estoy raptando de verdad. ¿Estás loco? ¡Loco de remate! ¡Estás loco! ¡Frena! ¡Frena ya! Oye, puedes patear, gritar, hacer lo que tú quieras. Todo lo que acostumbras. Pero yo en tu lugar me quedaría callada. ¿Qué? ¿Quién te crees que eres? Te metiste con la persona equivocada. Tú eres la que se ha metido con la persona equivocada. Además de hacerme arrestar, ahora me quieres sacar de mi propia casa. ¿Crees que porque tienes todo el dinero puedes hacer lo que tú quieras? No es así. Ahora vas a aprender. No me hagas reír. Mi abuelo sabrá que no me he subido al avión. Y entonces llamará a la policía y será cuestión de tiempo para que te arresten. ¿Entiendes?